Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Apenas un mes después de estrenar el último duelo, regresa a las salas el veterano Ridley Scott, ahora con la Casa Gucci, una vistosa producción que cuenta los pormenores que rodearon la muerte de Mauricio Gucci, el último capo de la saga familiar que construyó un gigantesco imperio cimentado en la moda y los productos de lujo, asesinado en 1995 por encargo de su propia esposa. No me considero una persona especialmente ética, pero soy justa. La Casa Gucci adapta la novela de Sarah Gay Forden, que se remonta al flechazo que unió al rico heredero encarnado por Adrian Draver con la ambiciosa Patricia Reggiani, hija de un empresario del transporte. Su tormentoso compromiso y su boda contra la oposición de la familia. Es hora de hacer limpieza. Caudaloso relato que explora las desavenencias que enfrentaron con alemanes mafiosos a las diferentes partes del clan. Son mi familia. Yo también. La película se sostiene sobre el deslumbrante trabajo de un reparto lujoso encabezado por la fuerza racial de italiana de rompe y rasga de Lady Gaga, que aguanta el pulso en todo momento frente a sus ilustres compañeros, de Jeremy Irons a Al Pacino, pasando por una caricaturesca Salma Hayek. Lleva siempre encima algo rojo para protegerte y ponte ropa verde. El verde purifica. El verde no combina con mi pintalabios. Cambia de pintalabios. Huele irreconocible Jared Leto. Gucci necesita cambios. Adiós a los años 30. Hola a los 80. Es como si tus palabras salieran de mis entrañas. Ridley Scott rueda con su solvencia habitual la turbiedad moral que anida en este universo de lujo desmesurado, aunque se muestra indeciso a la hora de encontrar el tono apropiado a la narración, oscilando entre la farsa, la parodia, la comedia propiamente dicha o el desgarro sentimental. ¿Sabes guardar un secreto? En el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci. ¿Sabes?